Begoña Gómez, atención, que es que da miedo esto. Begoña Gómez promociona la captación de fondos para la dana con una plataforma impulsada por Barrabés. Esto ya es un insulto a la gente honrada. O sea, que esta señora que está imputada por cuatro delitos coja una plataforma para recaudar fondos con Barrabés, que también está imputado. Es que esto ya es, vamos, directamente... Los ladrones van a la oficina. Tenemos a otro lado de Sky a nuestro querido compañero y hermano televisivo, señor Fernando Sánchez. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Un fuerte abrazo para todos. Con la que estamos viviendo y Begoña Gómez se pone a recaudar dinero para la dana, con Barrabés. Bueno, con Barrabés, pero a ver, es una estrategia de defensa, ¿no? Al final están diciendo... Es que, claro, todo este tema de la captación de fondos, Begoña Gómez, captadora de fondos, ¿no? Bueno, pues ya lo que ahora aprovecha la dana, pues igual que la quiera aprovechar su marido para ver si aprueba los presupuestos y no tiene que adelantar las elecciones y pueda aguantar un poco más, pues aprovecha Begoña Gómez para decir, es que yo hago captación de fondos con fines siempre, por supuesto, que nada tienen que ver con mi lucro personal, ¿no? Que son fines de tipo altruista, ¿no? Y Barrabés se ha apuntado a eso, porque aparte Barrabés tiene plataformas online desarrolladas, es decir, es una de las empresas que indudablemente tiene importantes plataformas online y desarrolladas desde el punto de vista del ámbito privado desde hace años, ¿no? Y Barrabés es otro de los imputados, que bueno, pues que quedan muy bien, ¿no? Porque nosotros captamos fondos, sí, pero captamos fondos de manera solidaria para situaciones de emergencia, para generaciones tal. Sabemos cómo se pueden captar fondos utilizando este tipo de software o a través de herramientas de crowdfunding, pero con este tipo de particularidad, pues que tiene mejores resultados, etcétera, etcétera, y que bien que lo que estamos haciendo tiene un componente muy benéfico, ¿no? O sea, yo creo que esto forma parte, sencillamente, don Jesús Ángel, de una estrategia de defensa. Usted es letrado, a lo mejor lo ve de manera diferente, pero vamos, yo lo veo así de claro, ¿sabes? Le voy a preguntar también por lo que hemos hablado en el programa, cómo la Confederación Hidrográfica de Júcar no avisó a tiempo, tenemos acá los correos electrónicos, queda clara la responsabilidad, el AMED tampoco avisó, tenemos el tuit de las seis de la tarde que decía que a las seis de la tarde iban a acabar las lluvias, hemos visto cómo Sánchez no ha desplegado el ejército, no declara el estado de alarma, el estado de emergencia, detrás de todo esto que esconde Pedro Sánchez. Bueno, aquí, a ver, fíjate, tú sabes que yo he sido bastante crítico con el Partido Popular, ¿no? y con algunos dirigentes, el propio Mazón pues se fue a ver a Sánchez para blanquearlo, como la orden de Feijó que fueron todos menos Ayuso, ¿no?, a hacer el qué, a blanquearlo. El problema de España no son ni los presupuestos ni tal, es Sánchez, y Sánchez lo que pretende con esto, bueno, por eso, bueno, te decía que creo que una de las personas más injustamente tratadas en toda esta situación que se ha vivido es precisamente Carlos Mazón. O sea, a ver, que Carlos Mazón es el presidente de una comunidad, ¿en qué competencias tiene Mazón? En la Guardia Civil, en la Policía Nacional, en el Ejército, en la UME, o sea, ¿qué competencias tiene Carlos Mazón? Él avisó de la emergencia y la UME se activó, a partir de ahí, ¿qué puede hacer Mazón? O sea, no pedir más ayuda, pero ¿cómo que pedir más ayuda? Pero ¿qué barbaridad es esta? O sea, que tú te puedes ir a echarte la siesta en el sofá de tu casa o a ver tu serie favorita mientras está habiendo una catástrofe de dimensiones colosales en tu país, del que tú eres responsable, porque esto ha pasado en España, del que tú eres responsable y eres responsable de aquellos operativos que pueden ir allí a salvar vidas, hablamos de salvar vidas, oye, y estoy en el sofá porque nadie me pide ayuda, pero si Mazón ya dio el aviso, en concreto el martes a las 15.21 horas y se activó la UME y lo ha dicho clarísimamente un teniente general en estado de la reserva, en este momento en la reserva, pero que fue uno de los, vamos, de los creadores de la unidad militar de emergencias. Una vez se activa la UME, la UME asume que, bueno, esto está desbordado y tienen que venir aquí, pues no sé, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 personas a ayudar bomberos, o sea, bomberos, ¿sabes? Con bombas, quiero decir, herramientas en el ejército, por ejemplo, de palas, tractores, o sea, palas para poder ir quitando lo que haga falta y los bomberos tienen bombas que son capaces de evacuar miles de litros, o sea, pero muchísimos miles de litros a la hora, es decir, tienen bombas con una capacidad extraordinaria. Bueno, ¿por qué no se activó todo eso? No es que era la competencia de Mazón, Mazón ya avisó la UME el martes a las 15.21, avisó Mazón y ahora decimos que Mazón, pero ¿qué puede hacer Mazón? O sea, ¿qué podía hacer Mazón? Que le están poniendo como que él es el responsable de todo. Yo creo que esto es una barbaridad y además creo que Feijó, que es un hombre apocado, un hombre sin ninguna, tenía que haber salido de forma visceral y radical en defensa de su presidente de la comunidad para decir claramente no, yo estoy con Mazón es que no tiene, o sea, lo que estoy diciendo yo ahora, pero ¿qué culpa tiene Mazón? O sea, aquí todo es una jugada de Pedro Sánchez para echarle la culpa a una comunidad del PP y de una manera que ha puesto, bueno, no se sabrá el balance porque ¿cómo sabemos las vidas que se podían haber salvado? Pero se podían haber salvado. No sabemos cuántas, pero se podían haber salvado. se podían haber salvado, se hubieran herido todos los medios que tiene España. Si es que España no necesita ayuda para una situación, una emergencia de este tipo. Si basta con sacar de los cuarteles la cantidad de medios que tienen, los perros adiestrados que tienen en diferentes dotaciones, sea de la Guardia Civil, sea del Ejército, la cantidad de perros adiestrados en búsquedas de personas que se encuentran enterradas bajo escobros o tanta cantidad de perros adiestrados que tenían que estar ya en esas zonas de conflicto para salvar vidas humanas. Para salvar vidas humanas. No para decir, no, si no me piden ayuda yo me voy al sofá a ver una serie. Pero ¿cómo se puede decir eso? O sea, a ver, eso es indudable que, como ha dicho antes, yo tampoco también estoy de acuerdo en que ahora no es el momento de querellas porque usted lo sabe también perfectamente don Jesús Ángel, el ámbito penal es muy complicado. toda la carga de la prueba la tienes que poner y es muy complicado hay muchos detalles los jueces son muy y efectivamente pues habría muchas cosas que pero pero es que o sea, es que no hay es que no hay defensa posible es que no hay defensa posible por parte de Sánchez, de Marlaska y de toda esta gente o sea, ha muerto muchísima gente y ellos diciendo que es que que me pidan ayuda mientras estaba en una situación de caos muriendo la gente que en el tiempo el ejército o sea, miembros de la Guardia Civil asociaciones de la Guardia Civil militares me han dicho que queremos ir y no nos dejan que no les dejan que no les dejaban que les decían que no porque es que por lo que se ve mazón tenía que ir y ponerse de rodillas delante de Marlaska o de Sánchez e implorar que mandaran al ejército es que mazón no manda sobre el ejército mazón no manda sobre el ejército y el general de la UME ese que tal el general de la UME a saber a qué interés se responde a lo mejor es general de la UME porque espera subir a algún grado más no sé si es de brigada o de división y espera llegar a más con este gobierno verdaderamente infame o sea lo que ha sucedido y lo que me parece y sinceramente igual que te digo que otras veces creo que hay que criticar a responsable del Partido Popular por lo que vamos que la gente yo soy un libro abierto ya digo lo que pienso y ya está pues queda Fernando queda muy claro su opinión como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo recibo un fuerte abrazo para todos un abrazo para todos